Buenas noches, gracias por venir a este encuentro, familiar, gracias de veras a la empresa de RGM, Ricardo García, mi amigo de muchos años. Quiero agradecer de forma pública el esfuerzo que está haciendo de que nuestro género no fallezca en la sala de operaciones. Ricardo, gracias por este intento de reunirnos nuevamente a los antiguos dominicanos, especialmente del género Bermenén, que pues podamos tener otra oportunidad de difundir o seguir difundiendo nuestra música. Quiero decir públicamente que me siento muy honrado de que estén con nosotros esta noche, especialmente la gente de la prensa, y a Ricardo por su esfuerzo de seguir difundiendo o tratando de difundir nuestra música, que es nuestra música por excelencia, matrimonio del mundo. Así que, gracias, bendiciones para todos y que sigan ahí.